A ver, sé que muchos de ustedes por el título del video van a pensar que yo soy gay y no, no lo soy pero no tenía otro título que ponerle porque sí, en este video les voy a contar mi experiencia con gays más que nada conocidos, compañeros de colegio, gays en el boliche, que se quisieron acercar o se acercaron a mí y vos vas a decir, ay pero galerita, ¿por qué haces esto? y bueno, más que nada se me ocurrió hacer este video porque el fin de semana salí con mi amigo que de paso me pidió que le promocione el Instagram, vayan a comentarle que es un sorete y bueno, resulta que cuando salimos él llevó a su novio y todo el tiempo me decía ay, sos re hetero, o sea, ¿qué te pasa? fuimos a un bar y ellos se pidieron para tomar Daikiri y yo me pedí Fernet y todo el tiempo me decían hetero y no me sorprendió ya que hace dos años que veo que en Twitter le dicen hetero a alguien como insulto y como ya les dije, más que nada este insulto de hetero se usa en Twitter y a ver, loco, ¿qué tiene de malo ser hetero? o sea, no es que me enoje ni nada que me digan hetero pero cuando veo que se usa la palabra hetero, o sea, despectivamente me recalienta pero cuando se usa irónicamente o sarcásticamente no me jode así que nada chicos, los dejo con la intro y por cierto, el chico que tiene tatuaje en el pecho soy yo y por cierto, el chico que tiene tatuaje en el pecho ponerme la dura como gemas de diamantes cabe recalcar que yo no soy homofóbico ni nada ya que, como saben ustedes, yo tengo un amigo gay y voy a ir pasando a contarles mi primera mala experiencia con un homosexual no voy a dar nombre, ni lugar, ni nada solo les voy a contar que fue en la secundaria y yo como todo chico problemas, me echaron 3 veces de distintas escuelas y bueno, resulta que el primer día en esa nueva escuela fue raro porque al entrar y a ponerme en la fila veo a un chico con calzas rosas de corazones pero no me malinterpreten o sea, no digo que tenga algo de malo usar calzas rosas si sos hombre aunque sí, es muy raro y es muy poco común yo sorprendido sin hablarme con nadie porque era nuevo se me acerca un pibe que ahora actualmente es uno de mis mejores amigos y me habla todo lo más bien y me voy al aula yo me siento solo porque era nuevo, todo lo más tranquilo y veo que entra un compañero mío todo enojado contando que el chico de calzas rosas le tocó la gaver y Dios, no puedo explicarle que tan enojado estaba ese chico se puso tan rojo que literal pensé que le iba a dar una CV o sea, me preocupé posta bueno, después no pasó nada interesante y me fui a mi casa lo más tranquilo y al pasar las semanas yo ya estaba bien incorporado en la escuela me hablaba con todos mis compañeros los más bien y el chico de calzas rosas faltaba muchísimo a la escuela como todos saben cuando llegas a sexto tenés prefiesta, fiesta de egresados, UPD y esas cosas yo no tuve UPD porque era nuevo en esa escuela y obviamente no conocía a nadie y no me iban a invitar antes de entrar a la escuela porque obviamente no nos conocíamos pero sí fui a la prefiesta de egresados, hice la previa pim, pum, pam, trago que viene, trago que se va, caí re entonado la prefiesta y a eso de las 2 de la mañana en el boliche el ambiente se puso un poco picante porque empezaron a poner reggaetón que sí, era re picante, no sé si me explico y el chico de calzas rosas se puso a perrear en boxer en ese momento y todo normal, las chicas lo aplaudían y los chicos se burlaban de él y las amigas de él se enorgullecieron porque lo tomaron como un ejemplo de superación en serio dijeron eso, ejemplo de superación sin intención de hacer enojar a nadie pero, o sea, digo, ejemplo de superación, o sea, what? me acuerdo que eran las 4 de la mañana en el boliche porque había un reloj gigante y yo justo a esa hora fui a comprar mi sexto trago y empiezo a sentir toqueteadas en mis glúteos pero no era como se jode con los amigos que te pegan un chirlo o te aprietan, no sentí que me estaban acariciando y sí, adivinaron, era el chico de calzas rosas y amigo, no supe cómo reaccionar sí, yo antes era un chico problema, pero no es que era violento ni lo soy sí, tuve mis peleas como cualquier otro, pero ni mucho menos soy violento entonces, cuando me doy vuelta y lo miro, le digo flaco, ¿qué haces? o sea, todo re enojado y como que se me quiere encimar a mí y yo todo impactado lo empujo y él me dice, ay, sos re hetero, ni que fuera que sos tan lindo y bueno, yo re enojado me fui con mis amigos y yo ya me quería ir porque sentía una incomodidad loco no esa incomodidad de, ay, me tocó y lo va a volver a hacer porque yo sabía que no lo iba a volver a hacer porque lo empuje tan fuerte que sabía que no se iba a volver a acercar sino que sentí esa incomodidad de, Dios, ¿quién nos habrá visto? pensará que soy el novio entonces, les dije a mis amigos que me iba a ir y así fue y para empeorar las cosas, perdí mi celular y así terminó esa noche falté a la escuela una semana entera porque no quería ir sin celular y además que no quería ver al chico de calzas rosas ese fin de semana me compré otro teléfono y volví a la escuela y cuando en el celular pongo mi Instagram, pum, sorpresa el chico de calzas rosas me empezó a seguir y le puso me gusta a todas mis fotos yo no lo bloqueé ni nada, pero lo que sí hice fue ver sus historias para conocer un poco más de él y él era el típico que subía 100.000 historias al día y me sorprendió porque tenía más de 60.000 seguidores y subía fotos como si fuera una mujer y sí, ya se imaginan, estirando las nalgas, haciendo pico poniéndose glitter en la cara en fin, era una mujer y no me sorprendía porque así lo era en la escuela pero lo que sí me sorprendió demasiado es que se grababa haciendo peteretes teniendo relaciones y consumiendo todo tipo de cosas en fin, al día siguiente fui al colegio, le comenté a mis compañeros lo que vi en Instagram de ese chico y me dijeron que todos los días subía cosas así y ese mismo día fui al baño a hacer pis y qué sorpresa, entró al baño el chico de las calzas rosas y como que me tiró una mirada y me quería espiar el amigo y yo bueno, yo más que enfurecido lo agarro y le digo flaco, deja de joderme, tengo novia y no quiero saber nada de vos y sí, eso era verdad, hace más de dos años y medio que estoy de novio y como que me pasé un poco y le grité un poquito de más y me dijo, no estoy tocando, solo te miro tan frágil tenés tu heterosexualidad y a ver, mi heterosexualidad no es frágil creo que estoy tan seguro de lo que soy que a mis amigos los abrazo, los saludo con hueso en el cachete y en mi cumpleaños este año jugamos al uno por prendas y le tuve que dar un pico a mi amigo delante de mi novia y obviamente a mí no me jode porque yo estoy seguro de lo que soy desde ese día el chico de calzas rosas no se me volvió a acercar tanto sí, de vez en cuando me empezaba a likear todas las fotos en Instagram o sea, les sacaba el like y les volvía a poner like y también siempre me tiraba besos pero en la escuela ya sabían que él era así y a mí no me decían nada porque ya sabían que yo tenía novia en fin, no me sentí acosado más que nada porque yo no me iba a dejar tocar porque físicamente soy muy fuerte y además él no iba a tener chances de tocarme de nuevo como en el boliche porque yo lo iba a noquear pero sí, obviamente fue acoso como ya les dije esto fue en sexto y ahora les voy a pasar a contar otra experiencia con un gay en quinto año yo caía de nuevo expulsado de mi anterior escuela en ese curso éramos pocos, muy pocos creo que habían 10 chicas y nosotros éramos 5 varones contando al gay y yo en ese colegio tenía a mi mejor amigo pero él estaba en cuarto no tuve la necesidad de socializar con mis compañeros el primer día porque como ya les dije tenía a mi mejor amigo yo en el aula me sentaba solo ese mismo primer día en la clase de inglés la profesora nos puso a hacer un trabajo práctico en grupos de a dos y a mi me pusieron con el chico gay y él fue muy agradable conmigo hablamos un buen rato y hasta demostró ser muy inteligente realmente me cayó muy pero muy bien pero problema mis compañeros de atrás empezaron a reírse de nosotros porque el chico gay y yo nos sentábamos juntos y mi compañero gay se recalentó posta los trató de monos por reírse de nosotros y les golpeó la mesa y dios mío chicos no saben el cagazo que se pegaron ah y perdón alerta de spoiler esos chicos terminaron siendo muy buenos amigos míos al pasar los días en la escuela se corrió la bola de que él y yo éramos novios y dios mío no la pude pasar tan mal me agarré las piñas como dos veces esa misma semana porque me jodían y para que no me jodan más me empecé a alejar de mi compañero gay y obviamente yo cuando llegaba al aula lo saludaba pero o sea yo saludo a todos cuando llego a un lugar además yo me llevaba bien con todos mi compañero gay era muy fan de Madonna y en el Instagram subía fotos vestido de ella iba a boliches gay y todo y si también subía videos a Instagram teniendo relaciones creo que esto para los gays es normal o no sé en fin a mí me parece raro pero bueno en eso de septiembre yo ya casi ni hablaba con mi compañero gay solamente lo saludaba y de vez en cuando hablábamos un toque en diciembre fui a la fiesta de egresado de los chicos de mi colegio y obviamente la mayoría de mi colegio fue todo normal mi compañero gay bailó en los baffles y toda la cosa a eso de las 5 de la mañana yo estaba entonadísimo chicos pero no les puedo explicar o sea estaba re entonado y en ese momento llegó mi compañero gay y me empieza a hablar y me dijo que extrañaba que seamos amigos y yo le respondí que también lo extrañaba en fin bailábamos los más tranqui obviamente sin contacto físico y en un momento él me quiere comer la boca y yo no sabía cómo reaccionar lo alejé y le dije que no me joda más y que ni se me acerque o sea yo le estoy contando esto tranquilo a ustedes pero me recalenté y le re grité en fin en el último día de escuela yo ya sabía que no iba a estar más en ese colegio porque ya me habían dicho que el próximo año no me iban a recibir por tener mala conducta y además que yo me había quedado libre para los que no saben quedarse libre es tener muchísimas faltas yo creo que tenía como 55 ese mismo día en la última hora del colegio el chico viene y me pide perdón por lo que pasó en el boliche me dice que esto lo otro y yo le dije que esté tranquilo que estaba todo bien y me dijo que esa noche él estaba mal porque un chongo lo había boludeado y le dije que yo lo entendía y a día de hoy a veces cuando él me habla yo le contesto y en fin quedó todo en buenos términos en fin chicos hasta acá llegó el video y espero que les haya gustado o sea no pretendo hacer enojar a los gays no pretendo hacer enojar a nadie solamente les estoy contando a mi experiencia o sea sí creo que fui acosado obviamente fui acosado por estos dos chicos pero qué sé yo a mí no o sea yo no es que me o sea sí me recalenté pero no es que lo tomo tan grave porque obviamente yo soy fuerte físicamente y a mí no me van a venir a joder o sea a mí no me va a venir a joder nadie porque yo reacciono o sea no soy violento pero reacciono así que nada chicos si les gustó el video síganme en mis redes sociales ah y acuérdense de spamearle todo todo el instagram a mi amigo así que nada chicos les mando un beso y que tengan un excelente día Intimate Intimate Power Intimate Intimate Power Intimate Intimate Power Intimate 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 Power Intimate Intimate Power Intimate Intimate Power Intimate ¡Suscríbete al canal!